¡Suscríbete! ¿Qué estás haciendo? ¿Ayudándolos? ¿Desconectando el cable? No, no lo estoy desconectando. ¿Esto no va en el transformador? Ah, Simón, ¿por qué siempre desconfías de mí? Me molesta, la verdad. ¿Es por algo será o no? No. ¿No sabés qué creo? Que siempre desconfías de mí sin pruebas, Simón. Bueno, Camila, te pido una disculpa si estoy confiando de ti sin alguna prueba cierta. Sí. Bueno, bueno, pero si llega a pasar algo... ¿Ya sé quién fue? Por favor, Ámbar, no quiero que pase nada porque este es un open muy especial para Luna. ¿Entendiste? Sí, sí. No, no, no. ¿Por qué tienes mi chica de la mano? ¿Me la quieres robar? Según yo, Ámbar no tiene dueño. Pero si tienes alguna duda, mejor pregúntaselo a ella. Y este cable va aquí. ¿Qué está pasando? Perdón. ¿Vos estás siluoso? No, solo me preocupo por el equipo. ¿Y que no nos hagas quedar mal? No, eso nunca va a pasar. Estaba desconectando el cable para que no canten. ¿Contento con la explicación? Sí. Y decime, ¿eso es parte de tu gran plan? No, obviamente que no. Pero me parece mucho peor no hacer nada. Tengo un plan, un excelente plan. Pero no se puede hacer por Emilia. No sé que quieras vos ir a hablar con ella porque a mí no me escucha. ¿Qué tiene que ver, Emilia? Ay, te cuento lo que le pasa porque es ridícula. ¿Cree que todavía lo puede conquistar a Mateo y puede tener una, no sé qué, de amor? Bueno, 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 bueno. ¿Entonces qué hacemos? No lo sé. No lo sé, pero... ¿No podemos dejar que estuve pensando en la vida en Benicia?